Porque nosotros no somos iguales, ni siquiera censuramos, no es el caso de antes. La misma Carmen Aristegui, que porque hizo un reportaje le quitaron el programa, Gutiérrez desvivó, lo expulsaron del país. Nosotros nunca vamos a hacer eso por convicciones. No hay represión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero queremos también tener el derecho de réplica o la libertad de expresión aplica para unos y para otros, ¿no? ¿No? ¿Se tiene que silenciar el presidente? ¿No ejercer la libertad? Además, tenemos que buscar los equilibrios. Es que es mucho dinero el que corre para la guerra sucia, y no es Andrés Manuel. Dios, ya llevo tiempo en esto y resisto. Es el proyecto de nación que estamos impulsando millones de mexicanos, que no queremos que México sea país de unos cuantos, que no queremos que impere en México la corrupción, que no queremos un México con una monstruosa desigualdad económica y social.